El Club Argentino Sirio La sociedad libanesa Bien, y aparte Siria con Líbano queda... Exactamente, es más, hay una... Te gusta o no te gusta, hay una convivencia que se remonta a muchos años bueno, en la cual hay muchos aspectos relacionados con toda la situación de lo que está pasando, ¿no es cierto?, allá en Medio Oriente Bueno, ahora está desgraciadamente de moda la cuestión de los sirios porque están en una guerra civil porque está en la cuestión de la guerra civil ha llevado al abandono del país a las migraciones en un entorno internacional muy complejo pero bueno, a ver la migración que tenemos Siria libanesa acá en Rosario es un poco la de tu padre es decir, ¿más o menos de qué año empiezan a venir los sirios a Carrentina? Te cuento, mi padre viene en el año 28 en el 28, en el 28 viene antes había venido un hermano de él o sea, después de la primera guerra más o menos, por ahí estaban en guerra y la primera guerra en Europa te digo la guerra del 14 en Europa sí, sí, por ahí no estoy muy compenetrado del tema como para poder decirte con cierta precisión si fue exactamente en ese momento pero fue en ese año más o menos, el 27, el 28 vino con 20 años de edad mi papá solo a una ciudad que obviamente venía a la América cae en Rosario sin conocer absolutamente nada ¿por qué motivo te contó alguna vez? bueno, el motivo era que venían a explorar la posibilidad de encontrar un espacio, un lugar donde, como se decía en aquel momento hacer la América todos venían para la misma finalidad era un poquito también escapar de la guerra de la bruna que no era, era una cosa en aquel momento era una cosa bastante importante y bueno él tenía una gran familia en Siria de muchos hermanos lo mandan él viene como te digo cae acá en una ciudad sin conocer ni la idiosincrasia de la gente sin conocer el idioma con pocos recursos y no teniendo bien la seguridad en cómo va a salir la película al día siguiente de llegar y con un Rosario que habrá tenido cien mil habitantes en aquel momento y pienso que sí pienso que debe ser una situación ojo, en el caso de mi papá como en el caso de todos los que llegaron muy traumáticos en la misma situación muy traumática muy estresante aparte para volver no era un avión para volver era treme ese barco exactamente y sin pasaje y sin pasaje era un pasaje de ida nomás así es es decir inimaginable para nosotros venía a la aventura todos vinieron a la aventura ¿me entendés? bueno mi padre era un tipo muy encarador en el sentido de mucha voluntad de trabajo muy consecuente en ese sentido y bueno empezó como empezaron todos venían con un canastito puerta a puerta puerta a puerta se caminaba a lo mejor paraba él nos contó un día que paraban al mediodía a comerse un sándwich y después seguía caminaba todo el día desde la mañana hasta el fin de la tarde se vuelve loco cuando escucha eso ¿qué vendía? nosotros creo que ni en auto hacemos eso ¿qué vendía? de todo de todo de todo lo que se puede vender de cuestiones de de mercería obviamente ¿me entendés? o sea bueno todos hablan del famoso peine peineta todo eso bueno no sé si exactamente era eso lo que vendía pero te quiero decir que recorría puerta a puerta ¿eh? para tener la posibilidad a la noche de llegar a tener algún dinero en el bolsillo los italianos fueron al campo los gallegos pusieron almacén y los turcos vendieron esta cuestión que le decimos los turcos que no tiene nada que ver con Turquía porque Turquía es otra ciudad es otra población otra introsincrasia pero bueno acá se le llamó turco porque andás a ver por qué a todos se le dice turco a todos se le dice turco exactamente no tiene nada que ver con Turquía ¿y con qué religión llegó? mi papá era católico ¿sí? sí, sí mi papá era católico era cristiano este así que bueno de las de la colectividad de ustedes hay católicos ortodoxos musulmanes también hay musulmanes hay ortodoxos es grande también da la colectividad de católicos ortodoxos aquí en Rosario que la iglesia en la calle Italia al 1100 claro y la que está por alviar perdón no alviar perdón por Moreno y San Luis y San Luis ¿qué es? esa es la iglesia católica melquita no es ortodoxa ¿está? bueno da la casualidad que vos acabás de nombrar el lugar donde tuvo sus inicios el club argentino-sirio el club argentino-sirio nace de la inquietud de un grupo de jóvenes que asistían a la iglesia a San Jorge esta la que te digo en la calle Moreno 1020 somos vacíos concurrentes nosotros es la iglesia nuestra de toda la vida ¿qué diferencia hay con una católica común de las católicas que es del rito bizantino ¿me entendés? si vos presenciás una misa en esa iglesia te vas a dar cuenta que el padre el sacerdote que está dando la misa en lugar de mirar de frente a la gente sigue sigue como era antes está de espalda la gente está de espalda la gente como era hace muchos años vos te acordás que los sacerdotes daban la misa de espalda a la gente bueno en el rito bizantino se sigue haciendo de esa forma contrariamente a como es hoy en la mayoría de las iglesias de la Argentina tu padre cae y de los amigos de tu padre vos tenés algunos amigos de hijos de amigos de tu padre que caen con esa generación con esa sí 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 conozco amigos hijos de amigos de mi padre a los cuales por supuesto todavía en muchas ocasiones me los encuentro este y bueno el proceso en todos los casos tuvo mucha similitud de golpe no venían en grupo venían pero se encontraban para el idioma los unía exactamente pero ojo en muchos casos en muchos casos podríamos decir que se conocieron acá podríamos decir que se conocieron acá sé que hubo dos casos concretos de gente que también vino de Siria un señor que vino de Siria que tiene el negocio en la calle San Luis casi esquina Italia en el cual había sido compañero de colegio de mi papá en Alepo Siria vos a Alepo mi papá es de Alepo los famosos jabones son de Alepo ¿no? ¿cómo? los jabones hay unos jabones de Alepo si te contesto si uno de los mejores jabones del mundo creo que es de Alepo a lo mejor después te regalo uno este a ver la cultura siria es una cultura milenaria lo que pasa es que son países un poco como los nuestros para que ellos están en una zona mucho más caliente más caliente no solamente hablando del clima sino caliente en cuanto a intereses económicos y demás estamos más apartados del mundo diríamos pero son culturas milenarias tu madre ¿cómo era? mi madre es hija de Sirios pero Argentina mi madre pero entonces la conoció ya hablando algo castellano no mi madre resulta que mi padre le llevaba 14 años de diferencia a mi madre cuando prácticamente se puso de novio mi madre era una nena no sé 19 años tendría en aquel momento menos 18 años mi madre hija de Sirios y era bien de acá del barrio digamos mi madre nace en Dorrego y San Juan Dorrego y San Juan Dorrego 11-13 hoy hay un edificio Dorrego a 10 metros de la esquina de San Juan ahí no se vive a ver ustedes no hay diferencia en Sirio libaneses hasta los mismos judíos conviven juntos prácticamente con negocios que tienen que ver también con lo textil este y hace años que es así y se convive de una manera y bueno en buena hora que se dio así en la calle San Luis desde hace no sé 40 años atrás o más los cristianos y los judíos compartían desayunaban juntos tenían muchas muchas cosas en común se llevaban muy bien cristianos y allá estaban en guerra y allá estaban en guerra discutían de la guerra de los siete días pero discutían desde otra óptica de otra perspectiva es decir los dos tenían absolutamente claro que era necesario tener buena convivencia por lo tanto la discusión era ahí me entendés la discusión era discusión de bar nada más nada más nada más después nunca hubo un conflicto realmente acá en Rosario no para nada jamás para nada nunca que yo sepa ni en Rosario ni en Buenos Aires ni en ninguna parte del país que yo sepa no hubo conflictos relacionados con la parte religiosa lástima que calle San Luis en estos momentos tienen que las autoridades tendrían que dar más seguridad a la calle bueno todo el centro está un poquitito inseguro yo diría que la inseguridad que está viviendo calle San Luis hoy es la misma inseguridad que está viviendo la ciudad toda totalmente se nota mucho más en San Luis porque hay mucho movimiento de negocios y bueno y que esperemos que de acá para adelante se soluciona no nos corramos del objetivo del club este el club argentino-sirio a ver es conocido en Rosario primero que es uno de los únicos lugares que se come comida árabe realmente respetando lo que es la comida árabe ¿no? así es te cuento en este momento el club no tiene restaurante en este momento pero lo ha tenido hasta hace poco tiempo famoso ¿no es cierto? este pero bueno durante muchos años estuvimos muy identificados el 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 restaurante del sirio durante muchos años fue el lugar en donde muchísima gente una o dos veces a la semana este asistía y bueno y se deleitaba con con nuestras comidas árabes ¿en tu casa siguen comiendo comida árabe o no? mirá en mi casa se sigue comiendo pero ya no hay quien cocine por lo tanto lo que hago es ir a comprarla viene hay muchos lugares acá en Rosario donde se compra comida árabe así que bueno uno va uno de los más antiguos la panadería árabe la panadería árabe es toda una institución ese es uno de los lugares donde te podés proveer no solo de comida sino de postres también muy ricos ¿qué entidades tienen en estos momentos? ¿quién? ustedes en Argentino Sirio bueno el club Argentino Sirio una entidad que como muchas de la de esa característica en el sentido de que una entidad que nace como una necesidad de darle a la colectividad en este caso la colectividad siria un espacio un lugar donde nuestra gente con su obviamente me estoy refiriendo a mi colectividad junto a su familia tenga un lugar en donde poder estar un espacio donde poder compartir donde calmar un poquito su la ansiedad del hecho de de lo que se extraña lo que se dice el desarraigo a través de las generaciones se pasa también eso es obvio obviamente que nosotros no lo hemos conocido gracias a Dios nosotros no lo hemos conocido pero el problema del desarraigo dicen que es tremendo es tremendo porque vos estás cayendo en un lugar a miles y miles de kilómetros de distancia de tu lugar de origen y como te decía antes con costumbres absolutamente diferentes tu padre pudo volver a Alepo si pero mi padre volvió después de muchos años y se quedó cuatro meses fue con mi mamá este se quedó cuatro meses pero volvió y te digo en que año volvió volvió en el 72 cuatro meses ojo no quiere decir que los cuatro meses los pasó en Siria estuvo en Siria estuvo en Beirut estuvo incluso en Israel y y visitó tres países más cuatro meses te imaginas que y volvió más tranquilo este o con una vista más melancólico no 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 volvió bien volvió bien no yo es es un detalle que siempre me llamó la atención a mí este yo traté de observarlo en ese sentido si venía con algún tipo de digamos de haber extrañado todo eso la vivencia y ahora es como volver no no nada que ver mi papá era una persona muy realista ¿cómo se llamaba? Eduardo Eduardo mi papá era una persona Casis Casis mi papá era una persona muy realista tenía una capacidad de adaptación terrible a todas las situaciones a todas las situaciones y bueno él siempre nos enseñó que si te toca estar arriba está bárbaro pero si después te toca bajar adaptate y si estás abajo y subí mucho mejor pero te quiero decir nunca quedarse lamentando lo vivido me entendé bueno él gracias a Dios no le tocó vivir una situación de estar arriba y bajar no porque él era una persona en el sentido que siempre bueno fue una persona conservadora que todo lo que fue haciendo lo fue cuidando y gracias a Dios llegó al final de su vida a los 96 igual que tu papá que vos le decías recién llegó a los 96 con muy buena calidad de vida era el socio más antiguo de Ñuls iba a la cancha con 96 años este y bueno te cuento una pequeña anécdota en una ocasión estábamos en la cancha esperando que empiece el partido y anuncian por los altoparlantes que la compañía General Paz compañía de seguro le regalaba un reloj al sucio más antiguo que esté presente en la cancha entonces nos mira a nosotros a mi hermano y a mí y nos dice me voy a buscar el reloj cuando llega a buscar el reloj claro él se demoró hasta que averiguó donde quedaba el lugar y todo se demoró cuando llega se encuentra con que el reloj ya se lo habían dado a otra persona que había ido y había dicho que era el más antiguo entonces mi papá le dice mira acá está mi carnet el del señor en definitiva te la hago corta le diré un reloj a cada uno y listo pero lo que te quiero decir que no no mi papá llegó con muy buena calidad de vida a los 96 y es algo que que bueno a uno lo hace sentir bien ¿me entendés? el hecho de verlo de haberlo visto llegar como llegó incluso más ese año él tenía un departamento en Mar del Plata iba pasaba los dos meses y ese año estuvo allá iba a jugar a la carta a la playa y todo y bueno te vuelvo a repetir gracias a Dios se fue la mejor manera ¿y el idioma se lo pasan? ¿se lo pasaron a ustedes? en el tema del idioma te cuento él hablaba porque vino él pero después mandó a buscar la familia ah sí claro la madre el padre y los hermanos que habían quedado allá los manda a buscar una vez que ya había creado aquí en Rosario un colchón un colchón que le permite más que nada había había puesto un negocio en la calle avenida El Verdi no me acuerdo avenida El Verdi y Juan José Paz no me acuerdo había puesto un negocio digamos y bueno ya la cosa había un sustento como para pensar en hacer venir una familia que encima era numerosa porque eran siete entonces bueno los hace venir alquila una casa en la calle San Luis al 1700 y un local que es donde después abre en la calle San Luis porque acordate que te dije recién que estuvo en la calle avenida El Verdi ¿está? entonces tenía avenida El Verdi y después abre en San Luis al 1700 y bueno ¿cómo se llama el local? Caribe no se llamaba Casis Hermanos Casis Hermanos si no tenía un nombre nada la firma era Casis Hermanos el local Casis Hermanos se dedicaba a la confección venta de telas y de confecciones al hablar de confecciones te estoy hablando de pantalones camisas esa tendencia sigue de mano en mano generación en generación la cuestión de la tienda o los hijos ya en el club los hijos de parientes tuyos se han dado todo tipo de situaciones hay situaciones en la que hoy los hijos han seguido con el ramo que estuvo el padre y fueron consecuentes con la tienda con eso si no se si tienda porque hoy es medio como que hoy tienda si 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 muchos se transformaron en industriales de la ropa si me entendé la tienda era específicamente en aquel momento por lo que yo veía estaba relacionado con la venta de telas telas vendía mucha tela hoy cada vez veo menos no se por qué pero a mi la terminología que usábamos en un momento dado era el paquetero se le llamaba el paquetero el que vendía ropa este claro hubiera sido por el paquete de ropa claro bueno existió el paquetero posiblemente mi padre se pueda decir que antes de instalarse era un paquetero paquetero tranquilamente y aparte es que el jean revolucionó también todo claro cambió la historia el jean cambió la historia porque el jean es como que pasó a cubrir un enorme segmento donde quedó de lado el pantalón de vestir exacto ¿no es cierto? el ombú claro el pantalón ombú el famoso en el caso tuyo ¿con qué rubro seguiste? bueno te cuento que durante muchos años mi padre siguió con el tema tienda confecciones todo eso y ya se habían asociado a él los hermanos ¿no? pero después apareció una posibilidad de cambiar el rubro aparece un señor que se dedicaba a la representación de una curtiembre acá en la ciudad de Rosario y este hombre les propone a mi papá y a mis tíos hacer una sociedad para vender zapatos bueno mi padre tenía junto con los hermanos tenía mucho habían comprado como inversión mucho cuero en aquel momento invertir en cuero y yo pienso que hoy también invertir en cuero era algo muy rentable entonces bueno el mismo la misma persona que nos vendía los cueros nos propuso hacer una sociedad para venta de zapatos ¿está? y bueno arrancamos con ese tema te digo arrancamos porque yo ya estaba ya mi papá me había me había hecho entrar al negocio este yo ya había terminado el colegio y bueno y bueno arrancamos con el tema de la mayorización del calzado mayorización del calzado compraventa comprábamos a fábricas de los alrededores de Rosario comprábamos en Buenos Aires comprábamos a muchas fábricas de Acebal Cianciardo Cianciardo era uno de nuestros proveedores tenía la fábrica en la calle Río de Janeiro exactamente Luis Cianciardo y los hermanos él era uno él fue uno de los primeros proveedores que tuvimos nosotros en calzado Luis Cianciardo Habrá de Cianciardo era Rosario era Cianciardo era una institución dentro del calzado Bacchetti en vino exactamente este la Virginia claro que eran empresas netamente rosarina es decir hierba a la hoja Martín así es ¿no? cuando tenía identidad propia después después bueno todo se fue desfigurando ¿no? bueno obviamente con el paso del tiempo empieza a surgir después una competencia y bueno y se fue globalizando como todo exacto todo se fue globalizando pero en aquellos momentos bueno lo que se había gestado en esa nueva actividad estoy hablando del calzado llegó a ser muy importante tan es así que transcurrido unos 10 años decidimos se decidió ellos decidieron dejar de lado toda la parte de la ropa y volcarnos íntegramente a la cuestión del calzado me parece fantástico lo que dijiste de que había invertido en cuero a ver todos hablan y hago un plazo fijo compro dólares lo que pasa es que en esos años en esos años a nadie se le ocurría pensar en dólares a nadie es más la palabra la palabra dólar prácticamente no existía no existía no existía hoy cualquier persona que le sobra cuatro pesos o un poquito más es mala costumbre y bueno pero los argentinos estamos enfermos de dólar totalmente pero también ojo estamos enfermos por una cuestión real sí que nos han nos han creado una inseguridad sobre el país muy grande exactamente han devastado nuestro peso por ende la única forma de digamos de mantener el valor de nuestra moneda era refugiarte o bien en el dólar o bien en el oro había pensado en cuero porque el cuero se puede guardar y no se echa a perder y no se echa a perder o sea teníamos una habitación llena de cuero fantástico fantástico llena de cuero yo creo que ahí está había un olor a cuero que te mataba bueno a ver aparte del laburo pero eran gente que tenían eran comerciantes realmente eran comerciantes en el buen sentido de la palabra porque el comerciante es el oportunista no ellos eran comerciantes de por vida hacían crecer un negocio todos los días todos los días y ese negocio pensaban que lo iba a heredar el bisnieto ellos hacían algo de por vida y sobre todo siempre lo hacían pensando en que el día de mañana sus hijos puedan ser los continuadores de ese negocio que ellos iniciaban y de esa familia obviamente esa perspectiva vos tenés vos tenés familiares de la familia que trajo él primos y demás obvio y bueno mis primos que están instalados acá en Rosario con negocios al público y también tienen mayorización son igual igual apellido que el mío Casis bueno ellos están totalmente son muy en el rubro del calzado son muy fuertes diciendo hablando retomando el tema del idioma ¿te pasaron algo de idioma vos? ah volviendo a ese tema porque vos me habías preguntado y por ahí me fui por ¿qué idioma ese vendría a ser el de los idios? porque nosotros tomamos todo el sector árabe como los árabes y nada que ver porque tienen culturas totalmente diferentes en principio el idioma el idioma de nuestros padres no es el idioma árabe puro es como le dicen un unfardo un dialecto un dialecto de chico incluso me mandaron a la escuela árabe así me mandaron a la escuela árabe que estaba en los arranques estaba en la calle Italia al 1000 en frente donde estuvo Canal 3 y hoy está en Italia al 1300 lo que sucede es que la maestra ya está un poquito grande y ya no está en condiciones de de atender un colegio sigue viviendo ahí pero te quedó algo real ella se llama Meselife te cuento yo me fui yo aprendí más el árabe que hablaba mi papá con sus hermanos con su madre y con mi mamá que el árabe puro que se hablaba allá yo creo que a todos nos pasó obvio seguro cierto por ahí hasta mientras él vivió y vivieron sus hermanos yo entendía bastante el idioma a partir de que fueron desapareciendo fallecieron mi abuela mis tíos después mi padre por ahí ya he ido perdiendo perdiendo el habla el habla el habla claro con quien habla si me hablas por ahí puedo llegar a entenderte bastante ahora de ahí a que yo pueda hablarlo en este momento no he perdido muchísimo en ese sentido muchísimo te casaste con un no yo soy soltero ¿caso soltero? con lo que decís si me había casado con una paisana yo soy soltero no 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 en ningún momento lo pensaste nada soltero por convicción mira es una buena pregunta el tema yo creo que soy soltero porque en los años en lo que realmente pude haberme casado incluso tuve parejas que en realidad eran personas como para poder construir una familia yo en ese momento es como que no sé si decirte que estaba en la pavada siempre pensaba en que yo todavía tenía mucho más tiempo para divertirme y esa idea de que tengo más tiempo para divertirme bueno y se me fueron pasando los años te digo la verdad y se me fueron pasando también tenés tiempo para divertirte todavía no 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 y es más pero te digo lo que te quiero decir es lo siguiente no tengo en claro cuál fue el motivo por el cual en definitiva no terminé casándome no lo tengo absolutamente en claro si tengo en claro algunas situaciones en la cual este por ahí este con alguna idea equivocada dejaba pasar la oportunidad me entendé es más he perdido situaciones en la cual me dijeron bueno yo tengo turco amigos este mi amigo jaef a cuál de los jaef conoces aquí va al colegio inglés a mí me iba al colegio este el turban juan juan sigue siendo soltero igual que yo te aviso creo que tan pareja ahora eh sí pero bueno pero bueno pero tienen esa perdón no no te aclaro que ni la conozco a la chica no te quiero decir Juan estuvo varias veces pero son tipos que vos te la encontrás en el boliche y y le gusta la buena vida le gusta la libertad le gusta todo le gusta todo todo y vos decís no y además tiene un carácter nos quedamos sin tiempo hablando además Juan tiene un carácter bárbaro está siempre contento pero tiene que ver también con los sirios y demás este Camilo Serval y todos los que yo conocí la mayoría no he no he encontrado turcos deprimidos eh son los menos son los menos eh a ver te vas a reír yo tampoco he conocido nunca turcos deprimidos árabes deprimidos sirios deprimidos gracias a Dios gracias a Dios es como que siempre encontramos la beta para seguir genética exactamente es así somos así somos tipos que siempre miramos para adelante somos siempre positivos estoy hablando de de la gran gran mayoría y a por lo menos que no conozca por supuesto pero en general nosotros los árabes eh somos personas positivas que incluso cuando tenemos algún inconveniente la peleamos y en la gran mayoría de los casos siempre superamos la situación y en definitiva siempre gracias a Dios terminamos saliendo adelante Gracias por haber venido, hablamos de todo un poco hablamos un poco de la ciudad porque esto es parte de la historia de Rosario Rosario es un rejunte primero fue un rejunte de inmigración y ahora es un rejunte de estudiantes de los pueblos que vienen acá el Rosarino fue el que se adoptó a esta ciudad y se hizo Rosarino vivimos en una ciudad muy especial una linda ciudad y hoy está más linda que antes porque desde hace 20 años esta parte la he visto cambiar mucho a Rosario, pero la he visto cambiar mucho y para bien si solucionamos la inseguridad tenemos la ciudad más linda del país sin ninguna duda gracias por haber venido gracias por haberme invitado y bueno charlamos y espero que le haya resultado divertido para mí sí un poco de lo que fueron bueno yo podría hablar de mi abuelo que era de Piamonte y mi otra rama que viene de Escocia todos venimos de algún lado los indios quedaron un poco acá nos vemos el próximo sábado gracias por haber venido club argentino sirio así es club social argentino sirio acérquense este es un lindo club y una linda historia para contar invitamos invitamos quiero invitar a la gente de Rosario a que en alguna oportunidad tenga la posibilidad de visitarnos es un club abierto a la ciudad de Rosario no es para solamente para nada hace mucho tiempo que es un club abierto a la ciudad de Rosario es más te diría que en la mayoría de las actividades que hay hoy en la institución hay más gente este gente no árabe no siria gente de Rosario Rosario que gente de descendencia árabe y con muchos años tenemos gente en los distintos en las distintas actividades con más de 12 15 años y sienten el club como si fuera propio se sienten uno más en el club se va uniendo todo así es bueno gracias gracias abogado abierto y nos vemos el sábado que viene con otro programa de compromiso como siempre llegando ya a fin de siglo fin de año adiós hasta luego hasta la próxima semana adiós en este programa Rosarino 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 ¡Gracias!